Venganza contra Castillo, se quieren enseñar de la peor manera. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta que la Fiscalía ha presentado la acusación contra el presidente Pedro Castillo pidiendo 34 años de cárcel, acusándolo de dar un golpe de Estado. Aparte de eso, también ha solicitado 25 años de cárcel contra Betsy Chávez y 15 años de cárcel para Aníbal Torres. Realmente, esto es algo absurdo, porque pedir 34 años de cárcel para Pedro Castillo por leer una proclama no tiene sentido. El golpe de Estado lo perpetró el Congreso, no el presidente Pedro Castillo. Fue el Congreso el que vacó ilegalmente al presidente. Fue el Congreso el que violó la Constitución y ejecutó un golpe de Estado. Repito, pedir 34 años de cárcel para leer una proclama es algo absurdo, como también es absurdo pedir 25 años de cárcel para Betsy Chávez y 15 años para Aníbal Torres, pero esa es la muestra del ensañamiento que hay contra el presidente Pedro Castillo, contra los que fueron sus colaboradores más cercanos como Betsy Chávez y Aníbal Torres. Y, para que vean qué tan grande es el ensañamiento, que para el Ministerio Público un mensaje a la Nación anunciando el cierre del Congreso le parece más grave que los crímenes cometidos por Alberto Fujimori. Porque a Fujimori lo condenaron a 25 años de cárcel por la matanza de la Cantuta y Barrios Altos. Bueno, resulta de que para el Ministerio Público leer una proclama es algo mucho peor, pueden creerlo, toda una muestra del ensañamiento que hay contra el presidente y también contra Betsy Chávez y Aníbal Torres. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos. ¡Gracias!